Y normalmente lo vamos a poder encontrar los domingos en los domingos de rodante aquí en Pánuco, Veracruz. Y bueno, les platicaba que estas cebollitas son muy especiales en nuestra región huasteca. No son cebollas cambray, les voy a acercar. Estos son xonacate, son unas cebollitas muy especiales y están dentro de la clasificación de cocina ritual. De hecho, tiene su chiste cocinarlas y en lo que es la región indígena, allá por Chicontepec, por Izhuatlán de Madero, y toda esta región se utiliza para una de las comidas más especiales dentro de la clasificación de cocina efectiva, que son las albóndigas. Se preguntarán que por qué albóndigas. Para otras personas comer albóndigas es muy común. Para nuestra región comer albóndigas, sobre todo en la zona indígena, es un platillo muy especial que lo vamos a poder ver en 15 años, en bodas, en bautizos, o en ocasiones muy, muy especiales para distinguir a los visitantes. Y obviamente estas cebollitas que son parte de la cocina ritual lo pueden encontrar. También otro de los platillos que es muy común poderlo encontrar es en el famoso enxonacatado, que hace honor justamente a estas cebollas rituales o dentro de la cocina ritual. Y no es más que un caldo rojo de pollo o de puerco, y que al final le pican la cebolla, inclusive con el mismo rabo, ya que tiene un sabor al limonado y muy fresco, que solamente probando enxonacate van a poder saber cuál es su verdadero sabor. Esto es parte de la cocina tradicional huasteca, que los invito a conocer. Adiós.